Música Antes de que veáis este vídeo, esto lo he hecho en edición Porque he hecho un file El vídeo ese de Elders Cross Online que iba a subir lo he perdido Entonces voy a subir directamente el vídeo del sorteo Así que mirad la descripción porque en el vídeo diré las fechas mal Entonces yo os recomiendo que miréis la descripción Para saber el sorteo, a qué hora es, qué día Bueno, a qué hora no puedo especificar, pero qué día es y todo eso Así que, bueno, un saludo y recordad mirar la descripción lo primero O después del vídeo, da igual, pero aviso que en el vídeo me equivoco ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Bueno, tenía aquí justo el Elders Cross en medio Pero vamos a cerrar esto, a quitar esto, estorba Estaba prácticamente jugando, o sea Ahí se puede ver el juego, no se ve bien, pero bueno Es porque... ¡Sí! ¡Ya hemos llegado! ¿Vale? No se vea No quiero hacer trampa aquí Enter Está actualizando, página Y por fin Después de X tiempo, no sé ni cuánto, casi un mes o yo que sé Por fin hemos llegado Desde que subí este vídeo Que me quedaban 4 o 5 subs Dos semanas Y chicos, por fin estamos con los 500 subs Entonces Tengo otro vídeo Del Elders Scrolls Que subiré ¿Vale? Pero Ahora viene lo que importa El sorteo No me quiero alargar mucho A ver El primer sorteo va a ser el de Roblox ¿Vale? Aviso Va a ser premios pequeñitos Porque Tengo pocos Robux Y aparte Necesito guardar mínimo 50 Robux o 60 No sé Más o menos Para anuncios Así Vendo más ropa Gano más Robux Y puedo traer más Que próximamente Cuando consiga una buena conexión Haré directos Donando y así Bueno Premios Entonces todo esto Seguramente lo ponga en el vídeo En la descripción Para que no Nadie se Se lie Los premios son Van a haber 3 ganadores ¿Vale? De 20 De 20 No Mejor Voy a ser buena persona De 25 Robux Ojo Van a haber 4 ganadores O sea Si voy a dar 100 Robux De 200 que yo tengo Que solo tengo 200 Así los otros 100 Para seguir creciendo Así que recordad 4 ganadores 25 Robux Por ganador ¿Cómo participar? Sencillo Suscribirte Si no lo estás aún En el caso de que Sais una persona nueva Que acaba de venir a mi canal Dar a like Bueno Eso es opcional Lo de dar a like Y Poner en la descripción ¿Vale? O sea Perdón En comentarios Tenéis que escribir Vuestro nombre de Roblox Y la palabra Participo ¿Vale? Pero escribir bien vuestro nombre Para que yo sepa Y aparte Que os dejaré el link En la descripción También os tenéis que unir A mi grupo de Roblox Ya que cuando En cuanto yo saque Los ganadores Me fijaré En el vuestro nombre Y contrastaré Que estáis en el grupo Entonces al verlos Os podré enviar los Robux Siguiente sorteo ¿Cuál será? Que sea cuando finalice este Será el de Jabo Claro Los créditos y eso Os lo tengo que dar en mano O sea Tengo que jugar con vosotros No es como el Roblox Que os envío la pasta Y ya se os queda No hace falta coincidir Por eso Por eso ya lo explicaré En el siguiente sorteo Bueno Fechas ¿Vale? Hoy estoy a 24 Pero esto os estoy grabando Un poco antes El sorteo Supuestamente Lo voy a subir El 25 a la noche O sea que es Mañana miércoles A la noche Lo voy a poner a subir Que hoy voy a subir Con lo cual El sorteo Habrá empezado Lo habréis visto El 26 por la mañana Así que tenéis Desde el jueves 26 Ojo atentos Hasta el jueves Día 2 Del mes siguiente ¿Vale? Hasta este Hasta el mes de noviembre Al 2 de noviembre El 26 Al 2 de noviembre Para participar Ya sabéis Como de todas maneras Todo lo pondré Lo voy a especificar En la descripción El día 2 Grabaré el resultado Y lo veréis publicado Obviamente Bueno Seguramente El día 1 Lo grabaré Entonces el 2 por la noche Lo veréis publicado Así que prácticamente Como esto voy a subir Esta noche Será hasta este día Pero lo veréis este día Así que tenéis Tenéis Bueno Por un día de diferencia El 26 al 2 Da igual ¿Vale? Una vez finalice este sorteo Sube el vídeo Diciendo los ganadores Al día siguiente O al siguiente Y a ver Comenzaré el dejado Será también una semana Pero eso ya lo explicaré En el siguiente vídeo Así que bueno Esto es todo Todo lo habré especificado En la descripción Así que nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!